Es uno de los antecedentes nuevos que se da en esta audiencia de formalización. PDI señala que el uniformado intentó en todo momento apaciguar la situación y desde la actitud temeraria e irresponsable de la víctima, es decir, están de algún otro modo justificando el actuar de carabineros, no habría tenido más opción que balearlo a corta distancia, apelando un poco a lo que manifiesta en estos momentos la defensa y también fiscalía. A mí me gustaría preguntarte, Carlos, si la PDI está a cargo de la investigación. Esto que nos plantea María Ignacia y que dice la PDI en la formalización, no es tomar posición, es interpretar un poco las intenciones. Me llama profundamente la atención este informe porque se supone que uno como perito, como experto, los informes tienen que ser objetivos y neutrales y con eso el tribunal, el fiscal presenta, y la defensoría, dependiendo obviamente de la parte que lo presente, presenta estos argumentos en el tribunal y el tribunal es el que le entrega este juicio de valor y los valores de esta forma. Me llama profundamente la atención que la PDI entregue antecedentes con juicios de valor. Eso no le corresponde a ellos porque ellos son una policía y como policías deben ser neutros y entregarle información. El que tiene que darle su juicio de valor o ese valor probatorio es el juez, no la policía en ningún caso. Es preocupante. Quizás lo que termine definiendo esta historia va a ser si es que se logra configurar la legítima defensa o no. ¿Tú trajiste alguna documentación para compartir con nuestro público hoy día, Carlos, respecto de aquel debate? Sí, vamos a ir a la pizarra nuevamente. Muy bien. Acá tenemos la famosa teoría de Taylor, que es una teoría que habla sobre los siete metros. Taylor fue un policía americano y que generó esta teoría con estudiantes en la universidad. Y se habla que hay aproximadamente, cuando hay una distancia de siete metros, entre el delincuente y el policía, el policía tiene para reaccionar aproximadamente entre 1,5 segundos y dos segundos ante un ataque sorpresivo. Este no es el caso porque el carabinero ya había desenfundado el arma de fuego. Entonces la teoría de Taylor, que algunos estaban tratando de utilizar en este caso, se cae automáticamente porque el carabinero, cuando Francisco vemos que se abalanza sobre el carabinero, el carabinero ya estaba con el arma desenfundada. Entonces ese periodo de tiempo ya se elimina, ya no funciona. ¿Bajo qué estructura esa teoría habría podido ser sostenida en un caso como este? En el mismo control de identidad que se acerque el carabinero a preguntar hola, buenas tardes, ¿me puede facilitar su cantidad de identidad? Y ahí que saque el arma contante o los machetes y ataque al carabinero. Ese es el único escenario de lo que conocemos ahora donde se puede aplicar esta teoría. En lo que tenemos ahora con la información y los videos no sería aplicable en ningún caso. Al tener el sargento, el arma en la mano y al haber percutado el arma, ya esa teoría se cae. Exacto, porque ya sabemos que en lo máximo o lo más rápido que un ser humano puede disparar es en 0.2 segundos cada movimiento de apretar el disparador. El sargento ya tenía el arma en la mano, entonces todo este tiempo ya cambia y esta teoría se cae automáticamente. Perfecto. Vamos a la segunda teoría. Vamos a cerrar aquí. Hay otra teoría que se llama la teoría de la T. Y es así de simple. Es como un checklist. Voy a cambiar por este otro lado ahora. Voy a cambiar de color. Y este checklist se usa en cualquier policía del mundo. Y de hecho dice cómo comprobar el uso legal de la fuerza por parte de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Esto funciona en cualquier policía del mundo y se llama la regla de la T. Ya. Entonces, ¿el carabinero en este caso, el sargento estaba en su turno? Sí, estaba en su turno. ¿Era del sector o de la jurisdicción donde le correspondía trabajar? Estaba agregado, pero también se la podemos dar. ¿Dónde estaba trabajando? En este caso puntual, ¿se estaba enfrentando a un delito o una falta administrativa dependiendo de la legislación chilena? Y ahí está el gran punto. ¿El control de identidad es un delito? No, es un procedimiento. Es un procedimiento, exactamente. ¿Qué hubiese pasado si este funcionario lo toma detenido por el delito de andar utilizando armas blancas en la vía pública? Eso sí es un delito. Entonces aquí se nos cae este requisito automáticamente porque aquí ya empiezan las cosas extrañas. Pero el negarse un control de identidad entonces es una falta. Bueno, me hubiera gustado que esto era Claudio, pero es una falta. Lo que pasa es que hablamos que esta persona no es un delincuente, es una persona conocida del lugar. Que los carabineros que fueron a ese procedimiento no lo conocían, esa es otra cosa. Ese es problema del jefe que mandó a tres carabineros a un procedimiento sin conocer el sector. Es un problema administrativo. Pregunto, si al momento de carabineros abordar a Francisco en este local, que está a 15 metros aproximadamente, a media cuadra de donde ocurren los hechos. Le dice, señor, usted está detenido por portar arma blanca en la vía pública. ¿Cambia la situación completa? En vez de haber dicho, usted tiene armamento arma blanca, ¿está detenido? Claro, porque ya la persona está detenida y se está resistiendo a la detención. Entonces, cambia el procedimiento en ese sentido, pero no sé si hubiera cambiado el resultado, lamentablemente. Pero, ¿qué es lo que hubiese hecho yo como ex policía? Yo hubiera visto que tiene dos machetes, yo tengo tres carabineros, no conozco el sector, tengo dos carabineros que están conmigo. Lo más probable es que yo hubiera llamado a la Comisión Civil y le digo, sí, efectivamente, tal como pidió el capital, verificamos, efectivamente, estaban estas personas en la vía pública, venga la Comisión Civil y los de Civil aparecen por el costado sin saber y los pueden tomar detenidos de sorpresa. Y ahí cambia el procedimiento, no tienes la reacción, a lo mejor en contra del carabinero, pero es una acción mucho más pensada. Es un sargento, no es un carabinero recién egresado. Entonces, él no evaluó ni revisó esto. Sigamos con la T. Sigamos. La agresión, si existe agresión a bienes jurídicamente protegidos al momento de usar el arma de fuego. Bueno, él va a decir que es su vida. Pero antes de que él sacara la pistola, cuando él le pide el carnet, no, no te lo quiero pasar, ¿hay alguna agresión? Según yo entiendo, no. Solamente, me enteré al comienzo del programa de lo que señaló la testigo en el negocio. La testigo, cuando llega, hay una persona, cuando llega el carabinero hacia este local, hay una persona que dice, le pedían el carnet y él se abalanza con los machetes sobre el carabinero. Eso, ¿es una agresión a bienes jurídicas? Podría ser, pero volvemos a lo mismo. Lo que, la reacción que tuvo ese carabinero de ser un poco más, poco tolerable o menos, no abarcar de mejor forma el procedimiento, es cuestionable. Es debatible. Es debatible, exactamente. Porque no había nadie, si el carabinero no llega y no le pide el carnet de identidad, no hay agresión contra terceras personas. Claro. No hay ninguna cosa, entonces ahí se nos cae esta también. Perfecto. Y la respuesta es proporcional. Eventualmente, Francisco agredió o quiso agredir a los carabineros con los machetes, se les tiró encima, pero recordemos que Francisco ya estaba herido. Sí. Ya tenía un disparo en la pierna. Sí. Entonces, también se nos podría caer, podemos darla o podemos no darla, pero si nosotros no cumplimos todas estas, yo no puedo hacer uso de alarma de fuego. Es así de simple. Wow. Pero el problema es determinar esa fracción de segundos, ¿no? Exactamente. Claro. Pero ahí volvemos a conversar cuál es la experiencia que tenés tu suboficial. Es un suboficial, no es un cabo ni un carabinero, es un suboficial. Sí. A lo menos con unos 10 años de servicio. Entonces. Carlos, tú lo revisamos en previo al programa, en La Pauta, nos mostraste una tabla en la cual se ve los protocolos de cómo se debe reaccionar ante cierto tipo de situación o provocación. La tienes por ahí para compartirla con el público para que sepamos un poco cómo se entrenan los carreros, qué es lo que les dicen, a qué deben atenerse, cómo operar en una situación difícil como esta. Vamos, voy a leerla aquí porque este es el protocolo que tiene Carabineros. Es público, fue publicado el día primero de marzo del 2019, es la circular 1832. El título dice uso de fuerza y actualiza las instrucciones al respecto, es decir, es relativamente nueva. Está firmada por el general Rosas, que era general director en esa época, y está publicada en el diario oficial y en el boletín oficial de Carabineros. Ya. ¿Cuáles son las normas que tienen ellos o cuáles son los aspectos que ellos ven? Primero, estos son los pasos para el control de identidad o cuando una persona, para utilizar armas letales en el hecho. Entonces tenemos el primer caso que se tiene que identificar la persona verbalmente, me refiero al carabinero, y decir, soy un carabinero y necesito su cédula de identidad para hacer un control de identidad. O, si es necesario, gritar, alto Carabineros, y se procede. Segundo, siempre que sea posible y adecuado y útil, se dará una advertencia nuevamente. Es decir, en este caso el sargento tiene que haber dicho o ha gritado, a lo menos, porque se nota que es carabinero, anda de uniforme, no está de civil. Tiene que a lo menos haber advertido dos o tres veces, suelte el arma, baje las manos. Tercero, y este es el punto muy importante, cubrirse y verificar que no se ponga en riesgo la integridad de terceras personas. Ya. El carabinero no se cubre, está en la vía pública, no se esconde detrás de un vehículo, es Francisco de hecho el que se cubre detrás, el elemento no se cubre detrás de un poste, ninguna cosa. Y priorizar disparos selectivos. Exactamente. ¿Es eso, Carlos? Cuando hablamos de un disparo selectivo es verificar, es realizar el disparo que yo he hablado al principio. A lo mejor impactar en una pierna, en una pierna o en un pie, pero sin que tú sabes que si le vas a disparar a un pie, es poco probable que la persona fallezca por ese impacto, pero lo vas a poder reducir. O sea, el disparo tiene que ser con una intención clara de poder reducir a esa persona. Exactamente. Sin necesariamente quitarle la vía. Exactamente, porque estás reduciendo a una persona para poder, obviamente, tomar la detenida, llevarle a un centro asistencial, proteger su vida y después poner la disposición. Ahora me llama la atención la falta de armas no letales que tienen. Exactamente. Exactamente. Entonces, uno piensa en, no sé, hay una serie de armas, yo no me las sé. Vamos a ir a ese punto, José, pero... Pero me parece que serían herramientas, aparte de la clásica Luma. Claro, vamos. Hay otra... Que logran inmovilizar, por ejemplo. Hay otros dispositivos, hay tecnología hoy día que permite, imagino, disuadir, controlar, reducir, sin llegar a matar, ¿o no? Eso lo vamos a ver porque también lo establece este protocolo, pero no habla de esas armas. Y ahí está un gran detalle del cómo mejorar estos protocolos. A esto nos referimos cuando hablamos de mejorar carabineros. A esto nos hablamos cuando hay que refundar o reestructurar la institución. ¿Quién hace esto? ¿Qué capacidad es la persona que lo hizo? ¿Quién lo firmó? ¿Quién lo autorizó? ¿Qué análisis hay en base a otras instituciones que están en el mundo y que hay otras policías también? Lamentablemente, esta circular no hace ninguna referencia a ningún otro documento. O sea, no se basa en nada. Claro. Mira lo que plantea ahí también. El uso de las armas de fuego se considera una medida extrema. Se deberá hacer todo lo posible para evitar su uso, especialmente contra niños, niñas y adolescentes. Aquí, lo que uno alcanza a ver a través de los videos que se conocen hasta el momento, lo que se ha dicho en la formalización, es de que hubo cinco disparos que finalmente logran reducir a Francisco. Pero hubo un sexto disparo que, según la propia fiscalía, es innecesario. Claro, le quita la vida a Francisco y además ya la persona estaba reducida. O sea, ya no representaba un peligro ni para el carabinero ni para el entorno. Bueno, exacto. Y además, por ejemplo, hay otros cinco niveles que... ¿Lo vamos a cambiar aquí? Bueno, y aquí sigue el procedimiento, perdón, y habla de que el arma cuando se utiliza tiene que cesar, tiene que prestar auxilio a las víctimas, es una obligación. Dar cuenta inmediato los mandos. O sea, va a ser muy bueno saber cuál fue la comunicación que tuvo el carabinero, porque se nota en el video que toma la radio, saber qué es lo que habló, qué ayuda estaba pidiendo. Estaba efectivamente pidiendo la ambulancia, o estaba dando cuenta, o estaba pidiendo cooperación para que llegara el resto de los policías. Eso es lo que va a ser muy bueno saber qué es lo que tiene que haber. Porque se supone que si esto lo entrega el alto mando institucional, y es público, porque por algo lo tengo en mi mano, se supone que los carabineros están entrenados con esto también. Deberían todos conocerlo. ¿Cómo no va a ser preocupante que hayan habido tres carabineros? Eran tres, ¿cierto, Carlos? Tres. Eran tres carabineros. ¿Un sargento y dos cabos? Armados. ¿No eran carabineros nuevos? Claro, claro. Un sargento y dos cabos armados, y no habían podido reducir una persona con armas blancas. La verdad es que uno dice, ¿dónde están las armas no letales? Más allá del bastón que tiene el carabinero, el bastón retráctil. Debiesen tener nuestra policía estas armas que uno ve de pronto en la serie, o en la policía norteamericana al menos, que se dispara una electricidad, y la persona es reducida a la distancia. O sea, el policía está en resguardo y no se atenta contra la vida, exacto. La persona que es reducida también está en resguardo. ¿Por qué no tenemos eso? Pregúntale al general, ¿por qué no quiere comprar esas cosas? ¿Es un problema de los generales? Sí, por supuesto. ¿Es un problema de la institución? ¿O es un problema de la clase política que no ha definido? Ya, a carabineros le van a dar estas herramientas. ¿O de presupuesto? No, el presupuesto para... A ver, los carabineros que están en las bases, el sargento, el cabo, el teniente, el capitán, ellos no toman las decisiones de la institución. El que tiene que tomar las decisiones de la institución ya empiezan los mayores, coroneles, generales. Ellos tienen que ir, y ese es el gran problema, salir de Chile, ir a congresos reconocidos, ver que existen estos materiales, ver que existen estos productos, y ver y traerlos al país. Y que paradójicamente son justamente los que no andan en la calle. Hicieron un gran show, mostraron algunos un par de años atrás, me acuerdo porque lo vi en la televisión, como que la gran novedad, traer 30 pistolas de esas, y se las entregaron al GOPE, y lamentablemente no... Están ahí guardados seguramente en un cajón. Entonces, todos los carabineros que están en la calle deberían tener estos elementos. Pero siempre hay un rol político en todo esto. O sea, carabinero depende del Ministerio del Interior, ya hay un consenso más o menos importante que los niveles de independencia, o autonomía, o autarquía, como ustedes lo quieran llamar, de las fuerzas de seguridad y de orden heredados del gobierno militar, deberían terminar, que se requiere una intervención civil. O sea, me parece que nos damos vuelta siempre en el mismo punto. Entonces, yo lo que le preguntaba insistentemente a la diputada Santibáñez, a Arturo, y bueno, y a cuánto político viene para acá. O sea, seguir diciendo, bueno, es que dos escalafones no es el mejor diseño, hay problemas de auditoría financiera y de gestión. Es como, efectivamente, nos damos vuelta y perdemos tiempo, perdemos tiempo, perdemos tiempo. O sea, súper valioso el análisis de Carlos, pero me imagino que está instalado hace mucho rato entre quienes son expertos en materia de seguridad. Es que imagínate, nosotros lo estamos analizando en este momento en un programa de televisión. Esto debería estar analizándonos en el Congreso y no hoy día, tres, cuatro años atrás. Entonces, los resultados y las soluciones están. Lo hablábamos y la diputada Santibáñez lo mencionó ahí. Hicimos un desarrollo de una ley de desaparecidos muy bueno porque la ley de desaparecidos fue creada por las víctimas de desaparecidos y ellos presentan este proyecto de ley, fue apoyado por parlamentarios y finalmente llega a nuestras manos y como expertos podemos terminar de pulirlo en base a lo que realmente debe tener una ley y fue transversal. Eso es lo que todos queremos y todos nos gustaría que pasaran carabineros. Haciendo un poco de historia, carabineros fue formado porque cuando las policías fiscales, estamos hablando del año 27, las policías fiscales y las policías municipales tenían el mismo problema que están teniendo carabineros ahora.